¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los amores he tenido han llenado de alegría mi vivir. Son recuerdos, son historias, sentimientos tan bonitos que asumir. No se niega una pasión cuando está comprometido el corazón. Mis amores, yo lo sé, son amores que jamás olvidaré. No me pregunten cuál ha sido mejor. A todas ellas le entregué el corazón. Y todas ellas fueron algo especial. Y fuimos tal para cual. No me pregunten cuál ha sido el mejor. Es imposible comparar tanto amor. A todas ellas le entregué el corazón. Y fuimos tal para cual. No me pregunten cuál ha sido el mejor. A todas ellas le entregué el corazón. No me pregunten cuál ha sido el corazón. No me pregunten quién fui más feliz. No se los voy a decir. No se los puedo decir. No me pregunten cuál ha sido el mejor. No me pregunten cuál ha sido el mejor. Es imposible comparar tanto amor.